De visita por Ciudad Juárez, el senador Ricardo Monreal habló de que su plan para el 2024 ya empezó. Admite que va por la grande, aunque no forme parte del club de los favoritos del presidente Andrés Manuel López Obrador. O sea, el presidente de la República abrió el proceso de sucesión hace un año. Y a pesar de que no he sido incluido en su club o en el club de los que él considera pueden sucederlo, yo estoy muy tranquilo. El morenista dice tener la experiencia y el respaldo de los de abajo, pues viene de una modesta familia de Zacatecas. En tres ocasiones ha sido diputado federal, tres veces senador, gobernador y alcalde. La mención del presidente para uno de ellos es darnos goliza a los que no nos mencionan, porque es muy fuerte la opinión del presidente. Entonces obviamente si no te menciona, si no te refiere con signos, te margina y te reduce. Asegura que tiene más experiencia en el servicio público, pero la opinión del presidente es muy fuerte. Deja claro que no lucha contra el presidente aún y cuando su opinión es poderosa. Buscará posicionarse a la buena dentro del partido. También a la buena habla de las cosas que no están bien en su partido. Yo tengo una crítica ahí, seria, porque no hemos tenido capacidad de renovar las estructuras. Eso habla mal del partido. Porque desde que se fundó Morena, en el 2014, siguen las mismas estructuras. No ha habido renovación y no ha habido entreveración generacional para que los jóvenes se incorporen. Monreal asegura que eso ha ocurrido por tantos pleitos internos que se viven en Morena. El partido no seduce, contrario al arrastre que tienen las estructuras que gobiernan. Andrés Manuel, López Obrador como presidente de la república, es el que convence a los ciudadanos para la fortaleza que Morena tiene. Si no fuera así, estaríamos en una posición más incómoda y más caída. Pero el presidente López Obrador es el referente para respaldar a Morena. No existiríamos sin López Obrador como partido y eso no habla bien del partido.